Escuchá Seba Cuando te vi por vez primera Te di mi amor y mi silencio Así nació nuestro romance Y este cariño nuevo Hoy tengo el sol entre mis manos Por la tibieza de tu cuerpo Por la ternura de tus ojos Me siento un hombre nuevo En tu vida nadie como yo Nadie que te quiera como yo Podrá darte más amor Porque tú eres todo para mí Porque tú eres todo para mí Por un mundo de ternura te entregué Solo para ti En tu vida Nadie Nadie como yo Hoy tengo el sol entre mis manos Por la tibieza de tu cuerpo Por la ternura de tus ojos Me siento un hombre nuevo En tu vida nadie como yo Podrá darte más amor Porque tú eres todo para mí Porque tú eres todo para mí Un mundo de ternura de tus ojos Un mundo de ternura te entregué Un mundo de ternura de tus ojos Un mundo de ternura te entregué